Una vez, una mujer, prisionera, solitaria, en la cárcel del dolor. Una tan guadalupe se dice que fue, conoció de tristeza, sin perder la fe. Se dice de ella que tuvo de amor, y aún espera aquel beso que siempre soñó. Una tan guadalupe se dice que fue, la misma mujer que no quiso ese ayer. Y quiere olvidar, sabe esperar, porque no es un delito amar. Una vez, una mujer, que quiso recobrar lo que la vida le negó. Supe sufrir, supe pelear, hoy me agolpe cara a cara, se enfrentó a su soledad. Una tan guadalupe se dice que fue, conoció de tristeza, sin perder la fe. Se dice de ella que tuvo de amor, y aún espera aquel beso que siempre soñó. Una tan guadalupe se dice que fue, la misma mujer que no quiso ese ayer. Y quiere olvidar, sabe esperar, porque no es un delito amar. Y lo sé muy bien, sufro el dolor, porque esa guadalupe soy yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!